¡Buen día! Soy Javier Movilia, el canillita. ¿Cómo comenzaste a ser canillita? Empecé ayudándole a mi hermano cuando tenía nueve años. Y ahí empezó mi... ¿Cómo es el día a día del canillita? Lindo, uno va conociendo a la gente, va conociendo las calles y todo eso. Uno se encariña siempre. Y yo empecé a los nueve años, así que hace treinta y dos años. Treinta y dos años. Sí. ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Muy buena, muy respetuosa, muy cariñosa. ¿Mucho trabajo tienes? Ahora no. Cuando pasó esto de la pandemia, se enchicó bastante el reparto de diario y revista. Y muy poquito se vende ahora. ¿A quién querés agradecer? Bueno, primero a mis patrones que me dieron el trabajo. Y después, bueno, a la gente, que fue siempre muy amable, así muy cariñosa. Enseguida dirá, el calla un suplemento, la tribuna y la noche, la sanción general, lo oiremos pregonar. Si muchos de vosotros oscultar pudiéramos la verdad cruel y triste de este diario luchar. Y viene en un instante de tan mortal desengaño. Comprar amor a los diarios para otorgarle el plan. Viviendo en un instante de tan mortal desengaño. Comprar amor a los diarios.